A unas pocas horas de la capital de la República, se encuentra el municipio de Omoa, en el departamento de Cortés, con una extensión territorial de 882 kilómetros cuadrados y unos 5.000 habitantes. El entorno natural de la bahía de Omoa es extraordinaria y a la vez exuberante. La inmensa cordillera del merendón, ubicada atrás de la entrada de océano, le da una frescura y una belleza singular. Las playas de arena blanca y la tranquilidad de sus aguas hacen el lugar más acogedor y propio para el descanso al lado de la naturaleza. Esta pequeña población ha jugado un papel importante en la historia de Honduras, tanto en la época colonial como en la republicana. Durante la colonia, Omoa fue el puerto más importante de Centroamérica, importancia que la convirtió en punto de ataque por parte de piratas y corsarios, acostumbrados a robarse las riquezas que los colonizadores enviaban a España. Esta situación obligó a los conquistadores a construir una poderosa fortaleza que les permitiera defender tanto al puerto como los navíos y a la población. Y fue así como se construyó la fortaleza de San Fernando de Omoa. Según la historia, lo curioso de esta construcción es que cuando finalizó la obra, ya los piratas y corsarios eran personajes del pasado. Cuando Honduras se independizó de España en 1821, esta fortaleza pasó a manos del gobierno de la época, y la misma fungió por muchos años como presidio y más tarde fue completamente abandonada. En los últimos años, Omoa ha hecho una contribución especial a la economía del país a través del turismo. La fortaleza de San Fernando de Omoa es hoy un museo. Las gruesas paredes, los jardines y los húmedos salones lo harán remontarse a épocas ya pasadas en las que los piratas eran los amos y señores. La fortaleza de San Fernando de Omoa